Cuatro siglos abran a su historia, cinco olivios escudan tu honor, y se estampa tu vida y tu gloria en el patrio mural triunfador. Villa eterna, tu vista en la cura, sangre de litio, señor y galliano, le percunda tu seno carano, y tu encasas angustas a una, bajo el signo del mártir romano. Por los tiempos que agarra la rosa, con tu carga los ojos de amor, paso a paso, según los hay rosa, sobre torpes pasando la rosa, de los siglos que viene el rival, cuatro siglos abran a su historia, cinco olivios escudan tu honor, y se estampa tu vida y tu gloria en el patrio mural triunfador.